¡Baja el volumen! ¡Nadie quiere oír tu música! ¡No! ¡No lo bajes! ¡Me gusta el sonido enlatado! La recién se oleada de robos de auriculares ha sumido a la ciudad en el caos. Las víctimas no tienen más remedio que oír la música alta provocando el enfado y la frustración de los ciudadanos. Yo no he pedido que me roben los cascos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Que no oigamos música? Tenemos imágenes del ladrón de auriculares en acción. Horrible. Realmente horrible. Falafel. ¡Manos arriba! ¿Dónde está? ¡Ha escapado! ¡A por él yo me quedaré aquí! ¡He cambiado de idea! ¿Tienes algo que decir? Mi cliente no tiene nada que decir en estos momentos. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Si digo cuac, tú di cuac. Cuac, 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 cuac. Vale, te toca. Esta vez vamos a ser un par de gatos cantando. Cuando yo diga miau, tú dices miau. Si digo miau, tú di miau. 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 Miau, 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 miau. He hecho el eco igual que tú. ¡Ay! No hace falta que empujes. ¡Ah, Falafel! No quiero que me veáis así. Venga, vámonos. Oye, bueno, quería investigar una cosa por aquí. ¡Se ha llevado nuestro querido casero Falafel! ¿Y ahora qué hacemos, miau? Bueno, miau, podríamos enterarnos de lo que ha pasado viendo la tele. Seguimos con la noticia del día. Nos ha llegado una imagen del supuesto ladrón de auriculares que la policía arrestó ayer. No, 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 no. Se parece bastante a Falafel. Sí, pero ella ha dicho supuesto. Estás esperando que te diga lo que significa supuesto, ¿no? Supuesto, cuando alguien dice que algo es verdad sin tener pruebas. Si no hay pruebas, entonces no ha sido él. Después de estudiar con detenimiento el caso, yo, el juez Tofé, sentencio a Falafel a la pena de cárcel. Nuestro querido Falafel va a ir a la cárcel aunque no sea culpable. Es un gravísimo error judicial. Es injusto. Entonces, lo justo es que nosotros nos tomemos la justicia por nuestra mano. Gracias. 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 Gracias.